Tómame en tus brazos, embriágame de amor y llena mis sentidos de ti Pon tu boca pequeña dentro de la mía y dame un beso sin fin Quítame el aliento de tanto amar y amar y no me dejes pensar Echa fuera de mi pecho este amor que aún le tengo Consuélame, abrígame, libérame de este sufrimiento Y hazme olvidarla por favor, hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncala de mi piel y hazme olvidarla para siempre Hazme olvidarla y en el vacío que tejo en mi corazón Un aguijón con otro dicen que así saca Arráncala con tu amor Quítame el aliento de tanto amar y amar Y no me dejes pensar Echa fuera de mi pecho este amor que aún le tengo Consuélame, abrígame, libérame de esta pesadilla Y hazme olvidarla y hazme olvidarla Y hazme olvidarla por favor, hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncala de mi piel y hazme olvidarla para siempre Siempre hazme olvidarla y en el vacío que tejo en mi corazón Un aguijón con otro dicen que se saca Arráncala con tu amor Música 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 Gracias por ver el video.